Es mi primera versión de Cordillera Trade, mi primera distancia corta, realmente la hice corta porque me habían dicho que era muy dura, era una distancia bastante exigente y sí, muy dura, supremamente exigente sobre todo la parte final de las escaleras, casi más o menos el último kilómetro, los últimos kilómetros muy duros, muy pesada la ruta, la recomiendo total, feliz, rompe piernas, una ruta rompe piernas y al que de verdad le guste el trail, aquí lo va a encontrar completamente, feliz de haber hecho la ruta.